Y ante las políticas migratorias de Donald Trump, el canciller mexicano Luis Videgaray aseguró que México no aceptará que Estados Unidos deporte a nuestro territorio a ciudadanos de otros países, porque ese es otro tema. Después de reunirse en privado con líderes de la Cámara de Diputados, Videgaray dijo que el gobierno mexicano podría pedir pruebas de la nacionalidad de los deportados. Y es que hoy el riesgo es que ponen en la frontera, ponen en los puentes fronterizos a una gran cantidad de personas que están entrando a México. Y sí, muchos de ellos son mexicanos, pero hay otros, hay muchos otros que son centroamericanos, que son sudamericanos o incluso africanos y que pasan a territorio mexicano. El tema es, ¿y nosotros qué hacemos? Si ya de por sí tenemos un problema, ¿qué hacemos con todos ellos? Dice Videgaray que podría pedírseles prueba de nacionalidad mexicana para permitirles el acceso a México, porque de otra manera entonces ya será problema de Estados Unidos regresarlos a sus países de origen. Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos. Y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México. Note, sería francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían.